... ...queremos denunciar las instalaciones deportivas que tenemos aquí en la localidad de Linares, porque es que son penosas, con graves riesgos de lesiones y sobre todo que la mayoría de la gente ya es que no quieren ni alquilar las pistas deportivas, ya que es que son, vamos, penosas. En Linares estamos hartos de ver cómo están las instalaciones deportivas, ya que se encuentran en unas condiciones pésimas y por esto mismo decidimos indagar en este problema que nos afecta a todos los jóvenes aquí en Linares. Para comenzar con el Linarejo, lo primero que nos encontramos es la entrada que tiene, con un rótulo, como podemos observar en las fotografías, que está roto por todas partes, la pintura está mal y esto nos da una mala impresión de la misma instalación, por lo que ya nos podemos imaginar cómo estará por dentro. Luego, lo primero que nos encontramos en el Linarejo viene siendo el anexo, conocido como anexo de Linarejo, es un campo de tierra donde juegan desde Prebenjamines hasta categorías senior. El principal problema de este campo es que es de tierra. Desde más o menos el 2010, la Federación Andaluza de Fútbol impuso que todos los clubes de Andalucía fuesen cambiados a césped, césped artificial o natural, por eso no había problema. Lo que quería era que terminase el campo de tierra en Andalucía, más que nada porque es un trieco muy grande de lesiones, lo que podemos llevarnos. También, como vemos en esta fotografía, las porterías de este campo están oxidadas. Esto es un gran problema, ya que un simple golpe puede ocasionarnos algo más peligroso. También tenemos la mala sujeción de las porterías. Como vemos ahí, no están sujetas por donde deberían de estar los granajes que tienen, sino que están agarradas a la misma valla. Esto hace que en categoría senior no pasaría nada si se cae un poco, pero en una categoría Prebenjamín a mí no me gustaría que mi hijo jugara en ese campo, por ejemplo. Luego tenemos el riesgo de los riesgos que hay alrededor del campo, no están bien puestos, están al aire libre donde se puede tropezar cualquier jugador y hacerse una lesión muy grave. Ahí vemos otro riesgo que también está mal situado. Luego pasamos a las pistas de tenis. Hay tres pistas de tenis y una de ellas se usa también para fútbol sala. Estas pistas presentan grandes hoyos y baches. También presentan unas gradas que están en muy mal estado. Estas gradas están mal pintadas, aquí no se sienta nadie. Cuando vienen los padres a ver a su hijo, yo no creo que se quieran sentar en esas gradas del estado en el que están, ¿no? Ahí las vemos que están fatal. Luego, las vallas que tenemos alrededor de estas pistas están oxidadas y arrancadas por todos sitios. Esto no se puede permitir, ya que tenemos unas pistas que están con unas vallas que son horribles. Luego, aparte, las porterías de estas que nos encontramos están en muy mal estado. Las redes están rotas por todos sitios. Pasando para los vestuarios, nos encontramos con que los pomos de las puertas, no tenemos pomos de puertas en los vestuarios. Y esto pues da una sensación de malestar en esta instalación. Aparte de todo, los alrededores, como podemos ver, están muy mal cuidados. Bueno, pasando para San José, lo primero que nos encontramos es el pabellón semicubierto. Si entramos por la parte de atrás, aquí nos encontramos que la pared está llena de humedades y este pabellón recientemente no tiene muchos años como para tener este tipo de humedades. Si pasamos luego al pabellón Julián Jiménez, aquí tenemos un gran parque donde han jugado equipos como Linares Fútbol Sala, que en su tiempo estuvo en una división muy buena de Fútbol Sala. Y aquí nos encontramos con que las placas están colgando. Al estar las placas así, provocan una gran humedad en el techo y esto hace que en invierno, cuando lleva más de la cuenta, este parqué se agriete y se impida jugar. No no es la pista, sino que entran las gradas, impidiendo a la gente que se pueda sentar para ver algún partido. Las gradas, como vemos, están también en malísimo estado. No están para nada cuidadas. Y los alrededores, como podemos ver en la siguiente foto, los escalones están también fatal. Esto puede provocar caídas tanto de espectadores como de jugadores cuando se caminan de un campo a otro. Y bueno, los alrededores de San José, como podéis ver, es esto. Así están todos los alrededores, después de las obras que hicieron al lado del campo de Césped. Y eso es en mitad de un camino, nos encontramos de repente ahí eso embarrado. Y un día de lluvia, por ejemplo, pues no me gustaría a mí pasar por ahí. También, reseñar que el pabellón Andalucía también consta de humedades. Aunque estas humedades no se pueden presenciar a simple vista, en invierno también cuando llueve también provoca que se moje el suelo. Y esto impide también que puedan jugar allí cualquier persona. Este pabellón es muy nuevo, no tiene ni seis años y es muy extraño que ya después de seis años tenga esa humedad. Aparte también, este pabellón cuenta con unas medidas que no son oficiales para baloncesto. Pasando para el Mariano de la Paz, nos encontramos con la pista de atletismo, que no cuenta con unas medidas oficiales, por lo que cualquier prueba oficial o prueba física oficial no se podría disputar. El estado en el que está, como podemos ver, es horrible, está desgastado, está roto, tiene hoyos por todas partes. Las plantas cogen la pista. Las escaleras que tenemos en las gradas están en muy mal estado también. Ahí podemos ver también como todo eso está lleno de hoyos. Eso es impracticable totalmente. Las gradas que tenemos. Esas son las escaleras de las gradas. Por esas escaleras, hay dos escaleras. Una de ellas es la que está en peor estado. Luego las gradas, ahí vemos como están. En malísimo estado, ¿vale? Luego las pistas que tenemos en el Mariano de la Paz. Hay cuatro pistas, dos de tenis, una de fútbol sala y una que se utiliza tanto para fútbol sala como para tenis. Presentan bastante hoyos. Aquí, por ejemplo, el hueco para poner la red de tenis no está bien tapado, provocando graves lesiones para los jugadores que jueguen ahí. Las paradas, como vemos, están mal pintadas y tienen humedades por todos sitios. Como vemos ahí, las plantas están en mitad de la pista. Luego las canastas que tenemos, las redes, no están bien colocadas o están en mal estado. Esto se debe a la lluvia. Se deberían de cambiar cada cierto año. Aquí tenemos las vallas que nos separan de una pista a otra. Vemos como la vegetación ha entrado en lo que viene siendo todo el recinto de las vallas. Luego estas son las pistas de escuad que tenemos aquí en el Mariano de la Paz. Como podemos ver, el suelo está en un estado malísimo. También las paredes están desconchadas, no están bien pintadas. Y pasando para el vestuario de Mariano de la Paz nos encontramos con las duchas en el estado en el que está. El agua sale marrón. Más tarde los azulejos que tenemos están abiertos por la mitad. Esa es la puerta de uno de los vestuarios que, como vemos, está abierta por la mitad. Y aquí tenemos los azulejos. Más de un azulejo está así en todos los vestuarios del Mariano de la Paz. Vemos la dejadez que está teniendo el Ayuntamiento de Hinares para con los jóvenes. Además de que se está timando, porque por estas pistas se cobra un dinero, se está timando al usuario. Estas pistas son utilizadas por los jóvenes. Este ayuntamiento me da la impresión de que ha perdido la ilusión por que sus jóvenes se queden en el Linares, por que sus jóvenes quieran participar en el deporte en Linares. El deporte es muy importante para la socialización, para la educación y para que la gente quiera estar en su ciudad. Tenemos peores instalaciones que pueblos mucho más pequeños que Linares. De hecho, hay muchas pruebas deportivas que se tienen que realizar fuera de Linares. Y eso nos tendría que dar vergüenza. A lo mejor el ayuntamiento y el alcalde de Linares nos dicen que «hombre, ahora nos quejáis la mala situación económica». Bueno, estas pistas llevan así de dejadas durante muchos años. Esto sencillamente es un quedar bien. Hay muchas instalaciones de Linares. Tres polideportivos, no. Lo que hay es una dejada tremenda. Hay una dejada tremenda de que no hay unos buenos contratos de mantenimiento y están las pistas vergonzosas. Es que una ciudad de casi 60.000 habitantes tener estas instalaciones a mí me daría vergüenza. Cualquier persona que venga a Linares, campos de fútbol de Linares, hay que intuir lo que pone, roto, las pistas reventadas, dan asco directamente, ducharse en esas duchas que cae tierra en vez de agua limpia da asco. Además, hay un riesgo de lesiones bastante grave. Y nada, que desde Nuevas Generaciones de Linares, con este reportaje gráfico, queremos quejarnos al ayuntamiento de que si ellos no tienen ilusión por los jóvenes, por luchar por nosotros, aquí está el Partido Popular de Linares para luchar por los jóvenes de Linares. Los jóvenes linarenses no entienden ni de siglas políticas, ni de si estos son los nuevos, los viejos. Lo que entiende la juventud linarensa es que este ayuntamiento está dejando de la mano de Dios el futuro de Linares y el futuro de los jóvenes de Linares. Y nosotros queremos que por una vez se vea que hay un equipo, un equipo de políticos y de gente que somos nuevos en política, que queremos luchar por Linares y que esta situación se reviertan. Y nada, eso, que queríamos que el ayuntamiento tenga en cuenta esto, que se den cuenta de que no somos tontos, de que los jóvenes nos damos cuenta de cómo están dejando nuestra ciudad y que si ellos no lo quieren solucionar y no se quieren ganar su voto, nosotros si no ganaremos nuestro voto y lucharemos por Linares. Muchas gracias. Bueno, sin más.